Continuamos en lascuatrosquinas.com y ya lo saben ustedes, Tele Antequera, como antiguamente se le conocía el canalillo, ¿verdad Antonio? Pues tiene ahora una versión online que permite ver la tele en cualquier momento del día. Cualquiera de nuestros programas, cualquiera de nuestras secciones, que sabemos que les interesa mucho, porque son secciones que hablan de la actualidad más próxima y más cercana a lo que es su domicilio en cualquiera de las localidades de la comarca desde la que nos esté viendo. Pues bien, en lascuatrosquinas.com Antonio, tenemos la posibilidad de enterarnos de los últimos contenidos. Exactamente, dentro de la pestaña vídeos o de la pestaña televisión van a poder encontrar todos los contenidos, además de la parrilla programacional cada día de Antequera Televisión, pues van a poder encontrar todos los contenidos a la carta de lo que sucede en nuestra emisora de Antequera Televisión, no solo de los contenidos de las cuatro esquinas, sino que también van a poder volver a ver todos los informativos, todos los informativos del programa semanal de la semana, los contenidos de Hermanaco, los contenidos de los reportajes que realizan nuestros compañeros del fin de semana y todos los contenidos separados de nuestro programa Las Cuatro Esquinas, tanto es como las secciones de las redes sociales, como también las actuaciones, los reportajes y la entrevista de las personas que cada semana y los colaboradores cada semana visitan el plató de Las Cuatro Esquinas. Nos encanta, Antonio, tener la ocasión de repasar todas las secciones que tiene la página web delantequera.es porque, entre otras opciones, permite informarse de todos los contenidos de los colectivos locales, leer los consejos de nuestro profesional, en esta ocasión nuestro abogado, además de informarse de toda la actualidad relativa al mundo de las mascotas, hablamos también de mediación, escuchamos los poemas de nuestro Rincón del Poeta, la carterera de cine, el pirata de Las Cuatro Esquinas, las videocartas, los reportajes, los plenos municipales, los informativos, los hermanacos, que ya saben que es el programa de Cofra Díaz, las entrevistas y las actuaciones, además de nuestro archivo de vídeos, que es nuestra particular biblioteca que está ya en torno a los 3.000 vídeos, Antonio, de todos ellos, ¿cuáles han sido los más vistos del último mes? Pues esta semana, me fijo todavía en un rango menor, porque tenemos tantos espectadores en este canal de YouTube, que bueno, pues nos fijamos para que sea más exacto en los últimos días, y en los últimos días y en las últimas semanas, el vídeo más visto ha sido el de María Molina, joven diseñadora antequerana, que confecciona ropa flamenca a medida, y es que esta joven diseñadora local visitaba el programa de Las Cuatro Esquinas la pasada semana, donde se le realizó entrevistas, y ha superado en sus primeros 7 días, más de 200 reproducciones esta entrevista, así que si te parece, vamos a ver los primeros 5 minutos de la misma, de esta joven antequerana que visitaba nuestro plato. Pues vamos a ver la ropa. Pues nada, lo primero es el tipo de evento, evidentemente, si el evento es un evento de una boda, es un bautizo, es una feria, pues es muy diferente, si es de noche, si es de día, y luego ya la fisonomía y el gusto de cada uno, a cada persona le sienta bien un tipo de silueta, digamos, si tienes un tipo de silueta hay que favorecer las cosas que tienen bonitas, hay que esconder las cosas que no tenemos tan bonitas, hay que intentar disimular lo que no queremos que se vea y realzar lo que queremos que tenga más importancia. Eso para empezar. Y luego ya el gusto de cada uno, que es súper importante, tanto en colores como en formas, hay gente que es súper discreta, gente que le gusta más llamar la atención, gente que quiere llegar a un sitio que todo el mundo lo mire, gente que quiere totalmente lo contrario, ¿no? Entonces siempre hay que intentar hacer un término medio entre una cosa y la otra, ¿no? Lo que quiere el diseñador, lo que quiere el cliente, y entre los dos, pues al final el proceso es muy bonito también, porque participar de la creación de tu propia manera de vestir no es algo que hagamos a diario, entonces hay que disfrutarlo, ¿no? Cuando tú tienes un evento muy cercano, una boda de algún familiar muy cercano, o algún evento al que tú tienes especial interés que tienes que tener bien, pues es muy bonito participar de todo el proceso, pues mira, no me gusta esta manga, vamos a cambiar, vamos a hacer el vestido de otra manera, es muy bonito, la gente lo disfruta mucho.